Tu voz ya me tiene muy mal No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de tu hálago Fuera, ya me haces daño, mejor cortemos por la presión sano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Para que no molestes ya No traigas regalos, ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando, no llames ni me busques más No me estás desesperando No me dejas vivir, ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de tu hálago Fuera, ya me haces daño, mejor cortemos por la presión sano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir, te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo, no necesito más de ti de hálago Fuera, me haces daño, mejor cortemos por la presión sano Fuera, al fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está, que me está esperando Fuera, ya no te extraño, no necesito más de ti de hálago Fuera, ya no te extraño, no necesito más de ti de hálago Fuera, ya no te extraño, no necesito más de ti de hálago